Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa que es Maíz Rojo en nuestra tercera temporada donde hemos hablado en programas anteriores acerca del desarrollo político de México a principios del siglo XXI. En esta ocasión nos tocará el cuarto programa que viene a ser la cuestión del gobierno de Enrique Peña Nieto durante 2012 y 2018. Bien, comenzaremos hablando un poco sobre el gobierno de Felipe Calderón, pues fue el que precedió al gobierno de Enrique Peña Nieto. Bien, en ese sentido el gobierno de Felipe Calderón, por su forma y por su contenido, no ayudó a solidificar la confianza ciudadana que había empezado a emerger seis años antes, es decir, en el 2000 cuando llega a la presidencia Vicente Fox y quiebra con el sistema único de partido que había dominado esta nación, que había sido a través del PRI, ¿no? Sin embargo, esta forma y contenido del ejercicio mismo de este poder de la presidencia de Calderón llevó a que en el 2012, en diciembre, el poder ejecutivo volviera a manos del viejo partido autoritario, del PRIismo y con un candidato que no brillaba por su intelectualidad realmente, ¿no? Sino que más bien su candidatura se debió a ciertas características o a ciertos pactos con la oligarquía nacional y extranjera y también a los casicazgos regionales que movilizaron al aparato burocrático para beneficiar electoralmente al PRI nuevamente, ¿no? También se debía precisamente a, pues, la mala gestión tanto del gobierno de Vicente Fox Quesada en el 2000-2006 y la gestión de Felipe Calderón Hinojosa entre el 2006 y el 2012. Principalmente, este último, por un marcado gobierno donde se estructuró una violencia tanto de Estado como de grupos de crimen organizado a nivel general, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta de la época de 2012, dio por resultado que el 46% de los encuestados en una muestra representativa dijeron tener razones para dudar de los resultados oficiales en la elección del 2006. Para el 2012, y según esta fuente, la proporción de encuestados que pusieron en duda la veracidad de los resultados electorales aumentó casi al 51%. Esta encuesta o los resultados de esta encuesta los pueden encontrar en Alejandro Moreno, La desconfianza electoral en México. Este país es del marzo del 2014. Bueno, entonces, más que nada, lo que pretenden elaborar algunos politólogos con respecto a el por qué retorna el PRI a Los Pinos es prácticamente esta mala gestión del gobierno banista que no había, bueno, que realmente no había llegado al poder absoluto o al poder dentro de las estructuras presidenciales, pero que ya tenía ciertos escaños en las gubernaturas, ¿no? El PRI poco a poco fue perdiendo su peso, pero las estructuras institucionales burocráticas autoritarias quedaron, pues, impunes, quedaron establecidas, ya fueran los sindicatos, ya fueran en otras formas de institucionalidad que, pues, estaban bien establecidas, ¿no?, en el sistema político mexicano. En ese sentido, el viejo partido de Estado apareció como un partido fracturado cuyo candidato Roberto Madrazo en el 2006 no concitó el apoyo de sus propios cuadros y tampoco de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido quedó claro que a lo que más podría llegar el PRI en la época del sexenio de Felipe Calderón fue a la supervivencia, ¿no?, y que fue lo que pasó realmente, ¿no? Se convierte en una tercera fuerza política. El PAN quedaría como primera, supuestamente, y el PRD quedaría como segunda, pero esto sí con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hasta que en 2012, pues, formaría parte de una alianza que al final y al cabo se terminaría fracturando por cuestiones que más adelante hablaremos, que es el Pacto por México, ¿no? Y de ahí ya viene prácticamente la creación de Morena en 2014, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, cuando Calderón dejó el poder, solo una mayoría relativa de los ciudadanos, 34%, consideraba que México era efectivamente una democracia, en tanto que el 31% negaba esa posibilidad, y otro tercio, 33%, definía el país como parcialmente democrático. Esta encuesta la hizo la CGOP al finalizar el gobierno de Calderón. Esto nos quiere decir que había un descrédito, no solamente por el gobierno de Calderón, sino también por la posibilidad de concretar una transición democrática en nuestro país, ¿no? Entonces, el cierre del sexenio 2006-2012 se caracterizó por ciertas pautas, ¿no? Una de ellas es la derrota del partido gobernante, una derrota contundente que lo dejaría en un tercer lugar al PAN, por 25.4% en la elección de 2012, con la candidata Josefina Vázquez Mota, del voto frente al 38.2% del candidato triunfante, que sería Enrique Peña Nieto, y por la persistencia de la izquierda como una fuerza significativa, a pesar de sus claras divisiones, ¿no? La coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador en 2012 se desgajó, pero logró un 31.7% del voto, ¿no? También al Calderón realizar o establecer la lucha contra el crimen organizado o el narcotráfico como el núcleo duro de su política de Estado, su política de gobierno que regiría casi todo el sexenio, elevó notablemente los niveles de violencia, algunos cálculos muy conservadores dirían que 64.741 personas serían asesinadas, pero pues la cifra puede aumentarse y algunos llegan a decir que son hasta casi 300.000 personas, ¿no? También los daños colaterales pues no se cuentan, como desaparición forzada, desplazamientos, etc. En cuarto lugar, también la derrota del PAN no abrió la alternancia hacia la izquierda, sino que fue el retorno al PRI a la presidencia, es decir, que solo que se regresó el poder, el poder a la organización política identificada con el autoritarismo y la amigüedad ideológica. Y recordamos algunas de las cuestiones que, las movilizaciones que surgieron en 2012-2013, en contra del regreso del PRI, pues nos recuerda muchas imágenes de las que vemos a maestros, o vemos al movimiento Yo Soy 132, o a otros movimientos políticos sociales que se encontraban contra el gobierno, más bien de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que había ganado. También hubo descréditos acerca de este triunfo, ¿no? La mayoría, pues, decía que había habido también fraude electoral, aunque de diversa manera, como lo señalan algunos estadistas y algunos politólogos en este aspecto. En ese sentido, lo que tratamos aquí de abordar es que la candidatura de Enrique Peña Nieto no fue instantánea, al igual que la candidatura de Fox, tuvo una larga historia de comprar a los medios de comunicación y establecer una imagen televisada del mismo candidato. En este sentido, por ejemplo, Enrique Peña Nieto sería gobernador del Estado de México y estaría apoyado claramente por las cúpulas del Grupo Atlacomunco, un grupo que domina el Estado de México y que tiene muchísimas décadas como casicazgo o como un grupo de oligarcas prácticamente, ¿no? Que se establecen dentro del Estado de México, pero que también tienen su influencia fuera del mismo Estado, ¿no? A nivel nacional y, por supuesto, en las estructuras del Estado mismo, como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etc. No están más allá del ámbito regional o local. Este grupo Atlacomunco, ¿no? En ese sentido, lo que observa Genaro Villamil o lo que señalaba Genaro Villamil en alguno de sus textos es prácticamente que se desarrolla la candidatura de Peña Nieto a través de la telecrasia, ¿no? Y como lo comentaba con Memo hace rato, lo que se va estructurando es la compra de medios de comunicación y una participación aún más activa de los medios de comunicación tradicionales con las dos empresas monopólicas que están en el Estado, que es TV Azteca y Televisa, ¿no? Es ahí donde se empieza a estructurar no solamente una suerte de imagen del próximo gobernante de México, sino también una suerte de lavado de dinero, pre-vendas para estas dos empresas, muchas cosas, ¿no? Muchos beneficios que se le otorgarían durante el gobierno de Peña Nieto a estas empresas, ¿no? En ese sentido, la candidatura no solamente se basó en la imagen del próximo presidente, en este caso de Enrique Peña Nieto, sino también de su esposa, Angélica Rivera, que pues era una actriz de Televisa, que había salido en bastantes novelas y como se fue estructurando también esta imagen en revistas de TV Notas, en revistas de moda, en sociales, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada, se dio como esta cuestión del fraude electoral que señalan algunos, ¿no? En ese sentido, lo que demuestra al finalizar el periodo de Felipe Calderón y el principio de Enrique Peña Nieto, para algunos autores es precisamente que la transición democrática había fallado puesto que no se había consolidado a partir de los actores sociales que habían estado en pugna por una democratización del país. Esa es una de las versiones, ¿no? Otra de las versiones que es, bueno, para mi entender, más derechizada, que es la de José Goldenberg en su historia mínima de la democracia en México, plantea que la transición de la democracia surge en el 2000 y que se va consolidando a través de los dos sexenios del PAN y, pues, el retorno al PRIATO prácticamente, pues, demostraba que seguía en transición, ¿no? Podría ser, pero, pues, además, una versión muy conservadora, ¿no? Realmente, lo que llegaría a ser realmente ya ahora una transición democrática es el que es en el 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena, pues, prácticamente se podría abordar realmente como una democracia y no como un pacto de impunidad que surgió entre el PAN y el PRI y también de peloteo del poder durante los dos sexenios, ¿no? Tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón retornando a Enrique Peña Nieto y que, pues, prácticamente lo que se planteaba ahí o la estrategia política del Estado burocrático era pelotearse las instituciones nada más cambiando de partido, ¿no? En una de esas, a lo mejor, hasta le tocaba al PRD, ¿no? Ya después con el Pacto por México. Pero, bueno, en ese sentido, pues, así se fue estructurando la candidatura de Enrique Peña Nieto y su triunfo, ¿no? Como ya lo dije, triunfó prácticamente con un margen amplio de Andrés Manuel López Obrador igual que ya estaba marcado por las fracturas con la izquierda, ¿no? No electoral con ciertas personas que a lo mejor en el 2006 habían votado por él pero que en el 2012, pues, su fuerza se vio debilitada y también puesto que no hubo una acción directa que muchos actores sociales esperaban cuando se da el fraude electoral de 2006, ¿no? En ese sentido, pues, así se fue estructurando y, pues, posteriormente, ahorita hablaremos un poco de los denitos o de las violaciones a derechos humanos que surgieron en el periodo de Enrique Peña Nieto más significativas y si quisieran ahondar más en ello, pues, nos pueden dejar un mensaje para que profundicemos en un tema particular acerca de estas porque es muy amplio y alcanza muchísimas aristas, ¿no? Entonces, pues, me muevo a hablar un poco de estas violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Peña Nieto. Claro que sí, amigos. Bueno, pues, en ese sentido ya Alan abarcó en buena medida el primer periodo, bueno, los primeros años de esta transición nuevamente del PAN al PRI así como todas estas aristas en la construcción de la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿no? Los primeros años de Enrique Peña Nieto al frente de la presidencia de la república le comentaba a Alan van a estar marcados tanto por la corrupción como por el uso de la fuerza desmedida por parte del ejército y el cobijo precisamente de las instituciones civiles, ¿no? Respecto al actuar del ejército. Entonces, el cambio de gobierno como ya lo decía Alan pareciera más bien un peloteo ahí, ¿no? en el poder a ver a quién le toca por un rato el poder al estilo o al mero estilo, ¿no? del partido demócrata o republicano en los Estados Unidos cada cuatro años o cada ocho se turnan el poder, ¿no? No obstante, bueno concretamente hablando de la cuestión de los derechos humanos así como del abuso de la fuerza por parte del ejército y el cobijo de las instituciones civiles pues uno de los primeros hechos que se va a presentar durante el mandato de Enrique Peña Nieto va a ser precisamente el caso sobre Tlatlaya en el Estado de México. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Pues la madrugada del 30 de junio del año 2014 a tan solo dos años de distancia del inicio de funciones en el gobierno de Enrique Peña Nieto en una bodega en el poblado de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México fueron ejecutadas cerca de 22 personas de manera extrajudicial incluidos también un adolescente de 15 y un hombre de 21 años, ¿no? Estos hechos se presentaron cerca de las 5 o 5.30 de la mañana y fue parte del operativo que realizaba precisamente miembros del 102 Batallón de Infantería perteneciente a la 22 Zona Militar, ¿no? La primera respuesta oficial por parte de la Secretaría de la Defensa fue que en lugar de este operativo hubo una confrontación con grupos del crimen organizado el cual ya habían puesto nombre conocido como Guerreros Unidos y el ejército repelió la amenaza con justa razón y esas van a ser las declaraciones tanto de la Secretaría de la Defensa e incluso del gobernador del Estado de México que fue prácticamente el sucesor de Enrique Peña Nieto en el poder y que también venía de este grupo del grupo Atlacomulco que es Herubiel Ávila entonces ya como hemos visto y también como Alan lo explica el Estado de México completamente está bajo un casicasmo entre este grupo de hombres y bueno completamente también de los Han González bueno de los Han el fundador el señor Han González entonces bueno regresando al asunto incluso el propio Herubiel Ávila felicitaba al ejército y comentaba que precisamente esta acción había sido muestra de una defensa legítima por parte de miembros del ejército no obstante conforme fueron pasando los días simplemente al ver la escena del crimen las cosas no cuadraban como lo planteaba tanto el gobierno del Estado de México como la esqueta de la defensa de China y así el 17 de septiembre AP la agencia de prensa llegó a conocer especialmente el signo de la mujer que fue testigo de lo que aparentemente o más bien de lo que fue una ejecución extrajudicial por parte de miembros del ejército este grupo de 21 personas 22 personas casi que pues había cimbrado en ese momento a las instituciones oficiales porque prácticamente se desmoronaba todo el discurso que habían construido en torno a lo ocurrido en Tlatlaya esta persona esta mujer precisamente fue testigo de esta masacre y precisamente comentaba ella escuchó personalmente tanto el tiroteo como los gritos al interior de esta bodega si uno se remite incluso a las imágenes pudimos ver que el muro o los muros dentro de la bodega donde fueron ejecutados estos estos hombres pues prácticamente presentan orificios de entrada con acompañados precisamente de manchas hepáticas es decir de sangre en los nudos a la manera de un pelotón de fusilamiento por esta cuestión pues de alguna forma ciertos elementos del ejército van a ser siete elementos del ejército fueron acusados y detenidos sin embargo salieron libres nuevamente en 2020 precisamente porque más allá de lo que puedan decir las instituciones jurídicas de nuestro país con respecto a estas siete estos siete miembros del ejército que se les acusa de los crímenes perpetrados en Tlatlaya lo cierto es que de fondo pues lo que ya venimos diciendo hay una protección por parte del Estado hacia el ejército el ejército en nuestro país a diferencia de otros países en América Latina está subordinado a una figura civil comúnmente nosotros le llamamos presidencialismo es una cuestión muy compleja a diferencia de Chile o de Brasil o de Argentina en los setentas donde hubieron un golpe del Estado que derrocaron a civiles y se apoderaron del poder los soldados los oficiales del ejército en el caso mexicano no fue así en el caso mexicano hay una conversidad en los más altos niveles del poder el presidente de la república de alguna forma protege al ejército y esta a su vez también al presidente de la república por tanto bueno pues estos soldados a pesar de todo siguen en libertad en algunos casos las investigaciones se han detenido muy a pesar de que en 2021 se volvieron a girar órdenes de presión en contra de estos individuos entonces Tlatlaya va a representar en buena medida el preámbulo a lo que en septiembre de 2014 del mismo año será el caso de Yotzinapa este caso también es muy complejo muy controvertido muchas aristas muchos periodistas que se aventuraron o más bien se atrevieron a investigar respecto al caso y me refiero a que se atrevieron porque las cosas en ese momento se notaban muy calientes es decir la violencia del estado hacia activistas sociales hacia periodistas estaba en su máximo agujero entonces gente como Temoris Greco su documental Mirala Morir o Anabel Hernández con sus investigaciones periodísticas al respecto bueno pues trataron de crear un discurso paralelo al que el gobierno se venía construyendo esta pseudo verdad histórica que planteaba en ese entonces Murillo Carabez no existe como tal y veremos ahorita por qué es así entonces como les decía el Tlaxlea va a representar precisamente ese preámbulo respecto al caso Ayotzinapa como veremos el presidente en el mismo año a distancia de unos meses va a haber involucrado también un actor en específico que es precisamente esta organización llamada Guerreros Unidos y evidentemente aparece también como otro actor pues el ejército mexicano entonces cómo empezar precisamente esta historia o cómo empezar a relatar esta cuestión bueno desde los días previos al a la fecha del 26 de septiembre 26 y 27 de septiembre como cada año el 2 de octubre de el 2 de octubre perdón en la ciudad de México se conmemora precisamente pues el asesinato de los jóvenes manifestantes de la telolco entonces los estudiantes de Ayotzinapa habían o más bien son partícipes cada año precisamente de estas manifestaciones en ese año en ese año 2014 precisamente el transporte del personal de las instituciones normalistas iba a ahorrar a cargo de los normalistas de Ayotzinapa Anabel Hernández plantea precisamente que un año antes les había tocado precisamente aportar camiones transportes es decir también alimentación y alojamiento a miembros de la escuela normal rural Las Alucanas del Río está ubicada en San José tenería el Estado de México entonces en ese año 2014 educaba precisamente a la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Costeal con esa responsabilidad hay que recordar también una cosa concreta Guerrero es un Estado muy complejo no podemos dejar pasar por alto que desde la década de los 70 en el Estado de Guerrero se ha venido tejiendo una violencia estatal y como respuesta una violencia popular es decir la violencia se vuelve una moneda de cambio en un Estado que ya de por sí está pues acosado por la marginación y la pobreza entonces todos estos factores se mezclan y es común ver desafortunadamente este tipo de fenómenos cada cierto tiempo la guerrilla por poner un ejemplo el guerrero es como el de Montemayor un acto recurrente precisamente por todas estas condiciones que acabo de comentar la violencia del Estado la situación de marginación el fomento incluso a organizaciones del crimen organizado que precisamente desde esta década ya tienen su aparición ahora la normal ruralidad y de los burgos en Ayotzinapa no es una institución digámoslo así por demás tranquila ¿a qué me refiero con esto? a que en las normales rurales específicamente también en el caso de Ayotzinapa se forma bajo el socialismo existen las herramientas para analizar la realidad y es por ello que el nivel de conciencia en estas normales es amplio y no se sabe necesitar quién y salen a manifestarse salen a exigir sus derechos derechos que son merecidos porque gradualmente las normales rurales han pasado por procesos de acoso por parte del Estado es curioso porque las normales rurales son fundadas precisamente por el Estado mismo para cubrir con una necesidad durante el periodo del cardenismo y es precisamente que en la actualidad es el Estado que está golpeando a las normales rurales ¿por qué? porque se forma bajo el socialismo se presentan estas herramientas y es más que lógico y necesario también que los alumnos de las normales rurales salgan a manifestarse entonces aparte de eso existe también una data histórica de Ayotzinapa es ahí de donde salen también los profesores normalistas Lucio Cabañas unador del partido de los pobres y Genaro Vásquez entonces hay un antecedente de lucha en esa región muy muy histórica muy compleja también y en ese sentido tomando en cuenta estos factores es que los normalistas de Ayotzinapa salen precisamente a hacer pues un acto de conciencia el 2 de octubre para ellos que se estaba preparado mucha gente a veces los acusa de revoltoso pero no entiende precisamente que existen necesidades muy concretas en las normales rurales muchas de ellas sufren esa infraestructura no tienen un apoyo total del Estado a diferencia de las universidades públicas y las normales rurales son muy importantes porque llegan ahí donde precisamente las universidades u otros sectores del aparato estatal que se dedican a la educación no lo hacen las normales rurales están construidas precisamente para formar profesores que puedan atender las necesidades en el campo entonces en ese sentido los normalistas se preparaban para el 2 de octubre regresando a la cuestión y para ello habían pues tomado autobuses tanto de la estrella roja como los camiones oro de las líneas oro la masacre se presenta precisamente en la noche del 26 de septiembre del año 2014 26-27 porque se presenta tanto en algunas horas de la noche y posteriormente ya en entrada el día 27 de septiembre en las horas de la madrugada Anabel Hernández va recuperando también en ese sentido y es muy concreto hablar de esto una especie de crónica al respecto un seguimiento como van siendo asediados los estudiantes plantea que el primer empate armado contra los normalistas fue perpetrado cerca de las 9.30 en la esquina Juan de Alvarez y Milero Zapata a una cuadra principal de Iguala el siguiente fue entre las 9.30 y 11 de la noche en la misma esquina pero ahora una periférico norte donde precisamente tres estudiantes resultaron heridos más adelante sigue el acoso por parte de la policía en la carretera federal Iguala Mezcal a la altura del palacio de justicia ahí se presenta un tercer ataque contra de bueno los otros buses Estrella de Oro y Estrella Roja a las 23.40 balean policías precisamente camiones del equipo de fútbol amante de los avispones y bueno ocurre también ahí la desgracia que muere el chofer venía conduciendo el autobús aquí Anabel Hernández nos plantea que aquí hubo una confusión puesto que este autobús se parecía a los dos autobuses Estrella de Oro que habían tomado los normalistas y los policías los confunden y disparan a Manzalva el quinto atentado llega después de la medianoche en la esquina de Juan Anel perdón Juan Enel Álvarez periférico norte ahí mueren Daniel Solís y Julio César Ramírez entonces contamos cerca de cinco atentados constantes en menos de tres horas hacia los normalistas ya hay un número alto se cuentan de las víctimas mortales seis personas tanto de los normalistas como gente que venía pasando como el caso del equipo de fútbol los avispones y bueno esto provocó como les decía la muerte también de los normalistas Daniel Solís Julio César Ramírez y más tarde Julio César Mondragón que aquí con Julio César Mondragón ocurrirá un caso pues doloroso también macabro ya más adelante lo abordaremos aquí se presenta algo que también nos debe llamar la atención a todos la masacre contra esta contra estos camiones donde se transportaban miembros de la norma rural de Ayotzinapa y de la cual también hay pues afectados víctimas mortales de otros de otros todos pues no está muy lejos del C4 ¿qué es el C4? bueno en pocas palabras el C4 es un centro un comando de operaciones que están coordinadas donde están coordinadas más bien las autoridades regionales del estado federales ¿para qué? para atender precisamente al llamado de la población civil está subordinado al sistema nacional de seguridad pública y depende del consejo nacional de seguridad en sí mismo en estos C4 en estos comandos de operaciones pues prácticamente aparte de la coordinación que existe en estos ámbitos tanto local como federal existen cámaras y monitores precisamente parece ser el día de la masacre estaban activados además de que en el espacio de la región donde se presentan estos actos están muy cercanos las instituciones policiales tanto las bueno tanto de las policías municipales como también de las instalaciones del ejército mexicano del 102 batallón de infantería entonces es absurdo pensar que ni el ejército ni la policía se dieron cuenta precisamente de lo que estaba ocurriendo en estos tramos carreteros y en estas avenidas por tanto implica que el 26 de septiembre y el 27 tanto el ejército como las policías estaban conscientes de lo que estaba pasando porque se estaban monitoreando en tiempo real a través de estas cámaras del C4 entonces podemos decir que la culpa viene en ambos niveles ahora ¿cuál más bien qué es lo que pasó concretamente? ¿cuáles fueron las causas para que asesinaran a estos estudiantes a estos compañeros de la normal rural? en primer lugar habría que aclarar una cuestión aquí y es concreta y habría que apuntar que precisamente el gobierno federal tanto bueno tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero ocultaron ante la opinión pública precisamente muchos de estas balas que aparecieron en la carretera y regadas pertenecían al calibre .223 a pistolas calibre 9 milímetros y precisamente a calibres de rifles de asalto de tipo 7.62 y muchos de estos de estas de estas balas de estos calibres son ni más ni menos que armas reglamentarias del ejército y de la pobreza entonces este hecho constantemente se oculta acerca de lo ocurrido el 27 de septiembre del año 2014 posterior a esto a este ataque o esta serie de ataques los camiones fueron tomados sujetos donde viajaron precisamente los 43 normalistas de ellos precisamente los dos estrellas de oro estas líneas de autobuses fueron secuestrados y entre los venían precisamente los 43 normalistas venía Abelardo Vázquez Peritena Antonio Santana Maestros Bernardo Flores Alcaraz César Manuel González Hernández Cristian Tomás Colón Garnic Hulbert Ortiz Campos Dorian González Parral Emiliano Alen Gaspar de la Cruz Everardo Rodríguez Bello Giovanni Galíndez Guerrero Onás Trujillo González Jorge Álvarez Nava Jorge Luis González Parral Josibani Guerrero de la Cruz Leonel Castro Abarca Luis Ángel Abarca Carrillo Marcial Pablo Baranda Marco Antonio Gómez Molina Miguel Ángel Hernández Martínez Miguel Ángel Mendoza Zacarías Saúl Bruno García entre muchos otros normalistas es muy amplia la lista de desaparecidos pues precisamente estos compañeros aún no siguen esperando sus casas sus padres sus madres hasta la fecha incluso en esta administración no hay claridad en el respeto pero bueno quienes podrían ser o quienes son más bien los responsables directamente del caso Ayotzinapa pues como lo relata Anabel Hernández en su texto en la noche de igual precisamente comenta que detrás de estos acontecimientos está el ejército el ejército mexicano como coordinador precisamente de la cacería en contra de los normalistas hay que recordar también que al interior de la norma rural había miembros infiltrados del ejército y eso es un punto importante porque el ejército mexicano entonces estaba haciendo labor por la inteligencia interior de la norma rural y como ocurre en esta norma rural ocurren en muchos otros espacios de la vida universitaria de la vida educativa entonces eso es importante el ejército mexicano es uno de los principales responsables de lo ocurrido precisamente en Ayotzinapa Anabel Hernández plantea que hay un sujeto entre las sombras un arco sacrificante importante que se encontraba o se encuentra o sabemos todavía concretamente operando en Guerrero y que bajo la sombra de esta persona es que al tornar de los dedos precisamente ordena al ejército que recupere dos camiones del estril de la línea estrella de oro que venían cargados con heroína que venían cargados con heroína producida precisamente en el estado de Guerrero donde hay campos de Amapolo que parece ser las normas fructíbles que los que se presentan en el Triángulo Dorado entonces el ejército mexicano actuó bajo las órdenes de un pues de un narcotraficante un narcotraficante que como comenta Anabel Hernández pues parece ser que venía operando desde desde la desde la etapa o desde la época de los Beltrán Leymann entonces era un capo que ya tenía ahí mucho tiempo desde 2009 concretamente entonces parece ser que el narcotraficante ordena al coronel de infantería José Rodríguez Pérez comandante del vigésimo séptimo batallón de infantería que recuperara la mercancía y en el proceso precisamente de la recuperación de esta mercancía es cuando ocurren los hechos de la desaparición de los 43 normalistas así como del asesinato de estas seis personas no es una operación que fue coordinada concretamente tanto por que fue coordinada por el ejército y donde participó precisamente la policía federal y participaron las policías municipales no solamente de Iguala sino también de otras regiones cercanas como Cocul entonces el caso es muy complejo es tiene muchas interrogantes todavía hay mucha gente involucrada gente que incluso se ha fugado del país como el caso de Tomás Heron que está precisamente refugiado en Israel hay gente que todavía sigue impune el propio Salvador Cienfuegos pues de alguna manera salió a defender al ejército mexicano y su actuar porque en los primeros meses corrieron versiones como la que plantea Temoris Greco precisamente pues el ejército simplemente vio y no hizo nada y el propio Cienfuegos defiende esa neutralidad ¿por qué? porque eso le toca al Cuero Civil sin embargo pues bueno con esta investigación de Anabel Hernández nos queda más claro que el ejército mexicano no es propiamente una blanca paloma ¿no? no miraron a morir sino que todo lo contrario el ejército mexicano coordinó precisamente el ataque a los normalistas para recuperar el producto la heroína de un arco de unificante ¿no? y esto nos lleva también a entender la política respecto al ejército que tiene el Estado mexicano porque ya como lo veíamos pues comentando en las anteriores sesiones del podcast precisamente es el Estado quien le brinda protección al narcotráfico a través de sus instituciones de seguridad ¿no? y por tanto la violación a derechos humanos es constante principalmente también por un hecho muy particular el ejército al salir a las calles a patrullar están formados precisamente para la defensa nacional no están formados para tratar con ciencias y en muchos casos estos abusos contra sectores de la población incluso armados como el caso de Tlatlaya o presuntamente el caso de Tlatlaya pues nos ayudan a entender precisamente que el actual del ejército no es casual es parte también de una política que permite el uso de la fuerza y que se ve cobijada por esta misma por el Estado ¿no? por todas sus instituciones igual algo algo a notar un poco acerca de esta cuestión de del conflicto que ha surgido en la normal rural de Ayotzinapa es por ejemplo que estos ataques por parte de la policía no solamente son históricos sino que tenían un precedente pues temprano ¿no? el 12 de diciembre de 2011 los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa se trasladaron a Chimpancillo de Bravo que es la capital de Guerrero para solicitar el cumplimiento de un pliego petitorio que habían realizado unos meses antes donde demandaban la reparación de las instalaciones del plantel así como aumento a recursos para su sustento y la garantía de plazas en el sector público a los egresados de esta norma ¿no? como consecuencia de esto los manifestantes bloquearon la autopista del sol y en ese mismo momento llegaron la policía estatal donde abrieron fuego sin mediación alguna y murieron por heridas de bala los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús también Gonzalo Miguel Rivas Cámara que era un ingeniero sufrió quemaduras de tercer grado al intentar apagar un incendio de varias personas sin identificar hasta el momento iniciaron con dos bombas y pues días después moriría esta persona como ya lo comentaba mismo hace rato pues desde hace muchos años pero específicamente durante este último tramo de los gobiernos de Felipe Calderón y de primero de Enrique Peña Nieto pues se vio como una un reforzamiento de la infiltración en estos grupos en estas perdón en estas escuelas principalmente porque el proyecto de desaparición de las normales rurales pues ya venía siendo parte de una estrategia política que se reflejará principalmente con las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto específicamente la reforma educativa entonces este es como un caso que pareciera muy aparte muy particular pero que tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia en estas zonas bueno en estas normales rurales precisamente bueno eso nada más era como una anotación entonces haremos una breve pausa y a continuación seguiremos más con el tema que nos que estamos abarcando que es el sexenio de Enrique Peña Nieto bueno bienvenidos una vez más a esta emisión terminamos este breve periodo de de descanso e iniciaremos hablando un poquito más sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese sentido nos toca hablar un poco de las reformas estructurales y del pacto por México primero el pacto por México fue la alianza de los partidos políticos más representativos del país es decir el PRI el PAN y el PRD para consolidar las reformas estructurales que eran como el sello de gobierno priista de Enrique Peña Nieto en este sentido el pacto por México fue firmado por los presidentes de estos de estos partidos que era Gustavo Madero Jesús Zambrano Osorio Chong quienes eran los presidentes en ese momento y pues lo que plantean algunos estudiosos es que este pacto por México en realidad fue un pacto a favor de la oligarquía y de las estructuras del poder como ya lo habíamos comentado para pelotearse el gobierno en turno en una de esas le tocaba lo mejor al PRD y se fue estructurando con también actores políticos clave dentro del gobierno de Peña Nieto por ejemplo el caso de Rosario Robles que era un miembro del PRD pues se incorporó a Sede Sol en el gobierno de Peña Nieto y muchos más actores políticos del PAN o del PRD o de otros partidos más pequeños como Nueva Alianza que no funcionó mucho pero que se estructuró a partir de se estructuró a partir de alianzas políticas dentro del sector magisterial con de Baester Gordillo Nueva Alianza pero que no funcionaron en ese sentido en esto se basaba el Pacto por México dentro del gobierno de Peña Nieto entre 2012 y 2018 se ejecutaron al menos mínimo ciento ciento ocho acciones políticas donde se reformó la constitución a partir de estos pactos que se habían dado en ese momento el Pacto por México fue que a través de la de la Cámara de Diputados las reformas que había enviado al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto pues pasaran fast track con una mayoría de votos puesto que la oposición la oposición política en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pues eran mínimas normalmente en ese sentido una de las reformas estructurales más importantes que se desarrollaron en este sexenio pues fueron precisamente la reforma educativa la reforma energética en la reforma educativa que nos toca hablar pues hubo una una suerte de movilización social de los actores políticos como la CENTE la coordinadora nacional pues con su con su base fuerte en los estados de Oaxaca Michoacán Chiapas Guerrero pero específicamente en Oaxaca con la sección 22 pues dieron paso a varias movilizaciones durante 2003 que se empieza a estructurar la reforma educativa que en realidad como lo mencionan ellos era una reforma laboral para en este sentido dar un paso más hacia la privatización de la educación en México se empezó a consolidar un fuerte sector de maestros no solamente de la de la de la coordinadora sino también el sindicato nacional de trabajadores de la educación CENTE para detener esta reforma ¿no? en ese sentido algo que llamó mucho la atención durante el gobierno de Peña Nieto fue el encarcelamiento de Baester Bordillo ¿no? que fue como parte de la misma estrategia para consolidar esta reforma educativa reforma laboral ¿no? en ese sentido uno de los hechos más significativos de la movilización de los maestros se desarrolló el domingo 19 de junio de 2016 ya desde 2013 como lo había mencionado los maestros se habían movilizado en Oaxaca de Berrero de Berrero Chiapas e incluso también en la Ciudad de México y en Cuernavaca pero algo que marcó mucho a la sociedad mexicana y a los maestros en lucha fue lo que sucedió en la comunidad de Asunción Nochislán puerta de la mixteca oaxaqueña pues fue violentada y atacada por centenares elementos de la policía municipal estatal y federal es decir que era una estrategia coordinada como parte de un operativo que se llamaba Operativo Oaxaca en ese sentido más aproximadamente 50 personas entre maestros padres de familia niños activistas y la población de esta comunidad participaron en un bloqueo de las carreteras federales o la autopista federal 135D y la carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca en su cruce ubicado en Asunción en el mes de mayo durante el 2016 la CENTE había efectuado múltiples protestas en diversos estados de la república específicamente en Chiapas Ciudad de México Guerrero Oaxaca y Veracruz el 13 de junio aprendieron a dos líderes de la sección 22 de la CENTE que son Rubén Núñez Ginés secretario general y a Francisco Villanueva Ricardés secretario de organización tido también la movilización en los Chixlán del 19 de junio se daría a las 7 de la mañana del domingo donde toda la población y sus alrededores participaría en este bloqueo cerca de las 12 de la tarde los manifestantes serían atacados sin previo aviso de persuasión por aproximadamente 400 policías federales 400 estatales y 50 elementos de la agencia estatal de investigaciones el cual tenía la misión de recuperar la libre circulación de estas vías federales el entonces gobernador del estado Gavino Cue había iniciado alrededor de las 5 de la 20 de la mañana los preparativos para que este operativo se llevara a cabo en ese sentido los efectivos comenzaron a disparar a la población civil y el saldo de los enfrentamientos fue de 8 personas fallecidas 103 lesionados 43 afectados por la exposición a gases lacrimógenos de las cuales 35 eran menores de edad y algunos también tuvieron afectaciones de otro tipo en sus propiedades etc. en este sentido se hizo una observación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puesto que se utilizaron armas de fuego no estas armas de persuasión que se utilizan con balas de goma sino armas de fuego que mataron a estas personas en la población de Nochixlan la reforma educativa fue un catalizador para la movilización social de maestros en Oaxaca en Chiapas en Guerrero en los lugares donde tiene mayor presencia la CENTE pero también se dieron en otros lugares donde por ejemplo tiene mucha presencia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación más que nada estas reformas estructurales tendían a la privatización de sectores estratégicos del Estado la educación en el caso de la reforma educativa pero también la reforma energética con las paraestatales perdón con la reforma energética específicamente Pemex y Comisión Federal de Electricidad en ese momento cuando se estaba dando la disputa o se estaba dando el debate con respecto a estas reformas estructurales que ya estaban pactadas desde un principio pues son cuando surgen ahora ya visto en prospectiva actos de corrupción donde se intervienen empresas transnacionales una de ellas es Odebrecht por la que muchos de los anteriores diputados y senadores fueron sobornados por estas por estas transnacionales como Odebrecht o incluso también por Iberdrola ¿no? donde la reforma energética tendía debilitar a las instituciones paraestatales Federal de Electricidad y pues el primer paso que se había dado al respecto pues fue la desaparición de Luz y Fuerza del Centro durante el gobierno de Felipe Calderón en ese sentido pues hoy muchos de estos diputados están siendo señalados por actos de corrupción en el caso particular del presidente de la Cámara de Diputados en ese momento que es el ahora prófugo Ricardo Anaya y este y muchos otros ¿no? como el exdiputado Hinsuab etcétera ¿no? donde participaron realmente votando a favor de estas reformas estructurales sin antes establecer como un debate serio con la sociedad civil y con las fuerzas de oposición ¿no? sino que realmente lo que llegó fue a un pacto por México que era lo que se dio para beneficiar a la oligarquía nacional e internacional y precisamente también a la burguesía ¿no? a la burguesía internacional a las transnacionales que se instalaron durante el gobierno de Peña Nieto y que fueron beneficiadas durante su sexenio ¿no? y que incluso actualmente pues a consecuencia de esas reformas estructurales que se dieron pues es difícil operar con respecto al beneficio de la nación ya que existen contratos y también apartados muy específicos que se reconstruyeron en la constitución que se reformaron en la constitución que impiden el regreso de ciertas cuestiones por las demandas internacionales que ellos conllevan ¿no? un ejemplo de ello por ejemplo sería esta contrarreforma que trató de hacer Andrés Manuel López Obrador en los pasados meses ¿no? y que no se concreto con lo mismo de que había elementos que no se podían reformar y que también la oposición pues votó en contra precisamente porque hay un pacto de impunidad con estas empresas transnacionales y también con sectores políticos muy importantes el caso de Enrique Peña Nieto que está actualmente siendo objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y también por la Unidad de Inteligencia Financiera que ahora dirige Pablo Gómez ¿no? en ese sentido pero en estricto sentido lo que tratamos aquí de hablar acerca un poquito de las reformas estructurales es más o menos el pacto oligopólico que existió para beneficio de unas muy pocas personas ¿no? el caso más particular también de corrupción pues sería el de Cedesor con estafa maestra donde intervendrían también muchos otros actores políticos de diversos partidos pero que ya hablaremos un poquito más adelante donde entraremos a como los casos de corrupción más particulares o más representativos por así decir del gobierno de Enrique Peña Nieto ¿no? en ese sentido Memo va a hablar un poco de eso lo va a abarcar pero trataremos de ahondar si ustedes gustan sobre las reformas estructurales en otro momento pues ya como comentaba precisamente me voy a centrar en dos casos en específico durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de corrupción y precisamente pues este estos dos casos de corrupción pues van de la mano de mucho de lo que ha dicho Alan en este momento ¿no? precisamente uno de los primeros casos que va a similar no solamente a México sino internacionalmente hablando a muchos políticos fue el caso Odebrecht ¿no? Odebrecht pues es una empresa brasileña que se dedica a la fabricación a la producción de derivados químicos aquí en México precisamente el caso Odebrecht fue sumamente sonado porque involucra a miembros tanto de la administración de FECAL de Felipe Calderón y Mojosa como de Enrique Peña Nieto que se vieron beneficiados con contratos millonarios ¿no? un poco más de 10 de 10.5 millones de dólares fueron repartidos ¿no? y entre fueron repartidos entre estos políticos ¿no? entre estos miembros de los partidos que vieron en Odebrecht una caja chica de alguna forma para satisfacer sus intereses personales una serie de contratos fueron los que pusieron al descubierto precisamente este caso de corrupción ¿no? uno de ellos fue precisamente el que se celebró precisamente para el suministro de tanque ¿no? entre la filial Pemex Gas y Petroquímica que es otra pues cuestión que ya habíamos hablado ¿no? en la anterior edición sobre precisamente cómo es que Pemex al ser desmontado ¿no? y dividido en cuatro filiales cuatro empresas autónomas entre comillas pues ahora había espacio precisamente para la inversión privada y en este sentido precisamente es que entra la filial perdón la la empresa básica Ibrask propiedad precisamente de Odebrecht ¿no? en ese momento fue celebrado precisamente en 2010 durante el gobierno de Fecal ¿no? y esta operación fue precisamente comandada por Juan José Suárez Coppel ¿no? los otros contratos contratos perdón se pactaron durante ya la 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 perdón la el sexenio la administración de Enrique Peña Nieto ¿no? y donde precisamente el hombre más mutado de esta administración fue precisamente de Lozoya Austi porque él estaba pues a cargo ¿no? de Pemes en ese sentido y fue una especie de intermediario ¿no? entre el Estado mexicano y Odebrecht todos estos contratos fueron celebrados supuestamente por licitaciones que ganó él esta empresa Odebrecht pero pues recordemos estas licitaciones son manipuladas a veces por el Estado por por medio de los sobornos por parte de estas empresas y pues de alguna manera México terminó cayendo en la órbita de la corrupción internacional ¿no? recordamos que precisamente en Brasil también se llevó a cabo varias de estas acusaciones de corrupción contra el presidente Lula da Silva ¿no? el expresidente Lula da Silva hoy próximo candidato ¿no? y probablemente está virtual presidente de Brasil esperemos que que así sea pero bueno fue acusado especialmente de corrupción fue encarcelado al igual que de la presidenta Dilma Rousseau y pues bueno a partir de la operación Lava Jato pues terminó en la cárcel y ya hasta hace unos años recuperamos su libertad y bueno realmente lo que ocurrió en Brasil fue precisamente un caso de golpe de estado ¿no? un license fire prácticamente utilizando medios de comunicación utilizando aparatos legales pudieron meter a la cárcel a Lula ¿no? pero bueno esa es otra cuestión es otro ejemplo más también de la corrupción por parte de esta empresa ¿no? y que embarró a muchos países por otro lado otra de las cuestiones importantes otro ejemplo del caso de corrupción en nuestro país se presenta cuando durante la administración de Enrique Peña Nieto por medio de una investigación del equipo de Aristegui Noticias pues encuentran contratos y un conflicto de interés del entonces presidente de Peña Nieto y la primera dama Angélica a través del grupo IGA de Juan Armando y Hinojosa Cantú esta constructora este grupo IGA pues al igual que Odebrecht se le había dado concesiones se le había facilitado su elección en las licitaciones para construir el tren el entonces proyecto del tren México-Querétaro que no se concretó precisamente porque salió a la luz el caso se destapó y precisamente tuvo que salir Angélica Rivera supuestamente a desmentir ¿no? con una serie de argumentos por demás cómicos donde decía que prácticamente esa casa había sido producto de su trabajo yo creo que sí pero lo que no dice es que pues esta casa fue producto ¿no? de una serie de contrataciones de licitaciones que favorecieron al grupo IGA y que pues al final de cuentas fue una recompensa por parte de esta empresa que premió al expresidente y a su a su primera dama ¿no? entonces bueno esos son como los dos casos de corrupción más importantes que se presentaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto que también lo pusieron en JAQ y que incluso en la actualidad le sigue empezando políticamente tanto a él como a su partido ¿no? que no está pasando por un buen momento esperemos que con esto con este con estos episodios pues el PRI pueda caer ¿no? entonces este bueno ya es una opinión personal al respecto en las conclusiones más adelante pues veremos también por ejemplo el caso de los Oya Austin en la actual administración su papel así como por ejemplo también algunos aspectos que se me escaparon respecto al caso de Yotina ok bueno en general si nosotros hacemos una observación un poco somera acerca de los hay una foto muy representativa del gobierno de Enrique Peña Nieto donde la mayoría de los gobernadores de los estados pues eran parte de la estructura PRIista ¿no? y de lo que él denominaba el PRI y el PRI mismo denominaba el nuevo PRI en realidad la mayoría de ellos ahora o están muertos o están en la cárcel casi en su totalidad ¿no? creo que ahí el único que destacaba aparte del partido revolucionario institucional era el ex gobernador de Puebla y ahora difunto Rafael Moreno Valle ¿no? creo que era el único que destacaba del PAN en esa fotografía pero la mayoría terminaban pues en la cárcel igual en su caso por ejemplo de Javier Duarte también es importante con respecto al desvío de recursos del estado de una manera impresionante dejando al estado endeudado el gobierno de Moreno Valle igual endeudando al estado y haciendo infraestructura pues realmente de tipo parafernalia pues no funcionaba o no tenía ninguna funcionalidad más que envejecer el estado a costa del enario público para consolidar una posible candidatura por parte del PAN en 2022 2024 pero pues ahora ya no se concretará puesto que murió en un accidente supuestamente bien otra cuestión también de lo del gobierno de Peña Nieto sería la llamada estafa maestra por lo que había comentado a través del pacto por México diversos actores políticos de diferentes partidos en el caso de la CEDESOL con Rosario Robles del PRD pues se fueron colocando en puestos estratégicos en ese sentido la estafa maestra se realizó a través de 11 dependencias para desviar miles de millones de pesos Animal Político estudiaría o revisaría las cuentas públicas de 2003 y 2014 nada más donde se detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos y de ese dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones de esos 7.670 millones de pesos le fueron entregados a 183 empresas pero 128 de ellas no debían recibir estos recursos públicos porque no tenían ni la infraestructura ni tampoco la personalidad jurídica para dar los servicios para los que supuestamente fueron contratados o también pues algo muy similar y que pasa mucho en la en estos casos de corrupción es que las empresas realmente no existían la estafa maestra se llevó a a través de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL el Banco Nacional de Obras donde estaba Alfredo del Mazo al frente y también a través de Pemex con Emilio Lozoya bueno la gestión de Emilio Lozoya quien actualmente está preso estas fueron las principales dependencias responsables de este mecanismo a pesar de que por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación ya tenía registrado que se estaban dando cuestiones ilegales en estas operaciones pues no se hizo nada por lo mismo de que había una protección por parte de los altos de los altos estratos del Estado específicamente de Enrique Peña Nieto a Rosario Robles a Emilio Lozoya y también a Alfredo del Mazo que forma parte del Grupo Atlacomurco y que actualmente es gobernador del Estado de México en ese sentido pues podemos decir que la mayoría de los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto pues o están presos o están bajo investigación uno de los casos más importantes era Emilio Lozoya que ya había comentado Memo que actualmente está preso y que está enfrentando una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y también de la Fiscalía General de la República por ejemplo aunque el caso va muy lento pues está habiendo ciertos avances a lo mejor en materia de corrupción que fue una de las banderas que enarboló Andrés Manuel López Ese también sería como una suma a los casos más importantes de corrupción en el gobierno de Peña Nieto aunque hoy hay muchísimos realmente lo que hizo el Estado el gobierno priista en este último sexenio que pasó pues fue realmente acabar con lo más que se pudiera de los recursos públicos que estaban a su disposición lavado de dinero contratos ilegales concesiones a empresas multinacionales empresarios como Claudio X González Guajardo Salinas Pliego el perdón de ciertos impuestos a empresarios muchas cosas que sucedieron durante el gobierno de Peña Nieto ya para cerrar este programa que se establecieron lo que pasó a diferencia de la ruptura del PRI en los años 2000 es que el Estado al achicarse al irse minimizando y ya no tener un control corporativista del mismo se fue creando actores sociales que empezaron a demandar y a movilizarse si bien ya había muchos se empezó a concretar realmente una sociedad civil movilizada para enarbolar pues la candidatura de Manuel López Obrador que llegaría a la presidencia en 2018 no quiere decir que la movilización social no estuviera activa durante periodos anteriores sino que hoy lo que podemos ver es que hubo una activación política también a partir del atar de estos dos partidos políticos de transición perdón de este partido de transición que fue el PAN y el regreso del PRI pues enarbolaron actores sociales que pudieron consolidar una candidatura favorable una candidatura que estuvo fuertemente apoyada por diversos sectores de la sociedad civil no solamente provenientes de la izquierda tradicional que apoyaban a Andrés Manuel sino también sectores de grupos empresariales que estaban a favor de ciertas cuestiones del proyecto político de Andrés Manuel además de cierto relajamiento dentro de las estructuras de su candidatura dentro de la misma propuesta política que llevaba Andrés Manuel a el proyecto de nación que quería construir lo que yo observo en este punto es que la política de Andrés Manuel también tiene cierto tipo de la vieja reconstrucción del estado social autoritario como lo plantea Enrique de la Garza en un texto ya muy viejo entonces más que nada pues se fueron dando las pautas para la consolidación de un proyecto político que se acercan un tanto a la izquierda que sigue el proyecto político antiguo de popular nacionalismo con el rescate de Pemex el rescate de Comisión Federal de Electricidad ciertos beneficios a la sociedad civil a las personas que están en mayor desprotección no quiere decir que no hayan existido programas sociales para estos sectores más desprotegidos de la población pero funcionaba más que nada como un aparato electorero y ahora funcionan de cierta forma muy diferente de lo que sucedía anteriormente puesto que ya no hay intermediarios dentro de los beneficios sociales que se están dando es como un rescate del estado de bienestar podría decirse que no existió como tal en el estado mexicano anterior pero que se está desarrollando actualmente esto a lo mejor es una aportación lo podremos desarrollar en algún otro programa si ustedes nos indican si quisieran saber nuestra perspectiva acerca de lo que va de gobierno de Andrés Manuel López Obrador aunque tendríamos que esperar a que termine o culmine este para poder hacer un acercamiento más profundo sobre este gobierno pero en ese sentido pues mi conclusión sería que el gobierno de Peña Nieto pues no solamente sería un gobierno al igual que los anteriores del PAN con Vicente Fox Quesada y con Becal gobiernos fallidos sino que este sería un gobierno marcado absolutamente por la corrupción política económica y por él otra vez tratar de desmantelar el estado como tal para beneficiar las políticas neoliberales realmente lo que plantean muchos de esos actores es que bueno lo que yo planteo es que muchos de esos actores políticos dentro del PRI y el PAN pues realmente no tienen un proyecto de nación específico sino que más que nada es un proyecto que beneficia a las oligarquías y a la burguesía internacional y nacional nada más entonces eso sería complicado si ya por último precisamente para para ir cerrando esta emisión pues el balance en mi caso por ejemplo respecto al papel de Lozoya Emilio Lozoya pues es precisamente el de una especie de soplón que es utilizado por por el gobierno para evidenciar toda la serie de malos manejos que existen desde Pemex que no son nuevos como ya lo vimos en las anteriores emisiones son producto de un largo proceso de desmantelamiento de esta empresa para esta tal y también tiene un componente político el uso del propio Lozoya para seguir golpeando precisamente con justa razón en otros casos a estos partidos que son como ya lo decía las defensores de la oligarquía y esto en buena medida tiene un costo político y es un costo político que de alguna forma explicado o ya tratamos de explicar precisamente en esta emisión y que seguirá cobrando sus cuotas a todos y cada uno de los miembros de los partidos de la burguesía de los partidos políticos como el PAN como el PRI e incluso a algunos miembros que hoy forman parte de la cuarta transformación por último ya nada más para pues recordar la cuestión del caso de Olsinapa hemos visto que en estos últimos meses se ha avanzado comentábamos hace un rato al anillo el hecho de que a través de un dron proveniente de la Secretaría de la Marina de ese mar pues quedaron filmados integrantes de la Marina que estaban manejando estaban manipulando más bien el escenario del crimen cometido en Ayotzinapa o más bien la línea que la Procuraduría General de la República en ese momento estaba postulando como esa verdad histórica en el basurero de Cocuna recordamos que una de estas versiones precisamente del caso Ayotzinapa por parte de la Procuraduría era que habían sido quemados hasta los huesos los estudiantes en el basurero de Cocuna lo cierto es que por muchas cuestiones que incluso el GIEI se desmontó no existen ni siquiera las condiciones geográficas ese día no existieron las condiciones climatológicas incluso para poder quemar los cuerpos de los 43 normalistas lo que sí hoy sabemos es que precisamente la Secretaría de Marina un día antes de iniciar los peritajes oficiales en el basurero de Cocuna manipularon la escena del crimen la supuesta escena del crimen y se les ve con bolsos y se especula que aparentemente lo que contenían esas bolsas eran precisamente los restos de los normalistas entonces incluso estamos hablando ya de una complicidad directa de varias instituciones del Estado en el asesinato de los 43 normalistas pues bueno por mi parte sería todo les agradecemos mucho su atención y pues esperamos que nos escuchen en la siguiente televisión ¿no? muchas gracias por escucharnos y pues síganos en YouTube en Spotify y en Anchor pueden hacer una revisión de nuestros programas donde hablamos anteriormente de los distintos sexenios del siglo XXI desde Vicente Fox Felipe Calderón en este caso de Enrique Peña Nieto muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión hasta luego hasta luego ¡Gracias!